... ...hasta el próximo 31 de marzo podemos visitar... ...esta muestra del artista Paco Sanguino... ...que se encuentra expuesta en la plataforma de Arte Huber. ...esta muestra la he titulado Welcome... ...y precisamente bueno, es un compendio de varios discursos... ...de varios proyectos que he llevado a cabo durante dos o tres años... ...es como un camino recorrido hasta llegar a un punto... ...hablar de la injusticia, no de la injusticia en sí, de la guerra... ...sino de todo el entramado, de por qué. Una de las cosas que más me sobrecogen es con la naturalidad... ...que se vive toda esta historia en países superdesarrollados. Esta galería regentada por Gabriel acoge este mes... ...algunas obras del artista sevillano Paco Sanguino... ...con casi 30 años dedicados a su pasión. El artista se propone ser artista desde muy pequeño ¿no?... ...porque yo recuerdo que cuando yo entré en la escuela de Arte... ...con 14 años era un niño... ...cuando salí ya era casi un hombre... ...entonces yo lo tenía muy claro... ...que el arte iba a ser mi... ...mi soporte en la vida ¿no?... ...económico, vital, espiritual y... ...y bueno, en todo... ...entonces lo tenía muy claro... ...no sé, yo... ...disfruto de mi trabajo... ...y procuro que me desfrutes también... ...llevo como, bueno, unos 25-26 años... ...en el círculo, digamos, de... ...de galerías... ...de arte contemporáneo... ...aquí en España y fuera. Años en los que ha ido experimentando el arte... ...en todas sus vertientes. Procuro tocar todas las disciplinas... ...porque... ...bueno, mi trabajo en el arte es... ...el discurso ¿no?... ...el discurso plástico... ...y ahí es donde... ...bueno, intento siempre buscar la materia... ...y las maneras de poder decir... ...lo que en ese momento quiero decir ¿no?... ...entonces... ...a veces uso... ...la escultura o a veces uso la instalación... ...o el objeto... ...para decir algo ¿no?... ...aunque normalmente... ...en su gran mayoría... ...pues el lienzo es lo que suelo trabajar. Obras de gran formato... ...que impactan por su expresión... ...rostros de dolor, de amor o de esperanza... ...una muestra arriesgada... ...que no deja indiferente a nadie. ...es un espacio donde... ...donde se respeta bastante... ...el... ...el arte ¿no?... ...el arte y a los artistas... ...donde no hay... ...ningún tipo de... ...de... ...de barreras ni fronteras... ...donde se ofrece arte... ...donde se ofrece pintura... ...y donde se ofrece realmente conceptos... ...entonces pues... ...aquí es un sitio fantástico para hacerlo". En calle San Antonio se encuentra esta oportunidad... ...de viajar hasta el porqué... ...de una guerra que nunca termina. Mestos, baby bombs, blasting blue... ...scavengers, picking through the ashes... ...children of the mills... ...children of the junkyards... ...sleepy, illiterate, fuzzy little rats... ...horned beats, sniffing, stoned out of their shaved heads... ...forgotten, foraging... ...mystical children... ...foul mouth... ...blessy eyes... ...hallucinating... ...sleepy, illiterate... ...sleepy, illiterate... Gracias por ver el video.